Somos Sofofa, empresas que trabajan unidas por Chile y estamos cumpliendo 140 años de historia. Pero no vamos a celebrar la historia, vamos a celebrar miles de historias. Las de personas que no esperan que las cosas sucedan. Historias en otros idiomas. Historias que conectan. Historias de quienes construyen carreteras. De quienes el mar es su carretera. Y de quienes producen para que otros puedan producir. Las historias que pasaron nos hicieron lo que somos. Las que pasan nos harán lo que seremos. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.